Hola que tal amigos y amigas de actualidades de hoy, te invitamos a que te suscribas a este tu canal y actives la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas noticias. Hoy te traemos el caso de Belinda y cómo quiere tapar a como de lugar su relación con Lupillo Rivera. Así es señores, a Belinda no le cayó nada bien que Lupillo Rivera hubiera confesado en el programa de Elizabeth Stein que había tenido una relación amorosa con ella durante más de cinco meses. Lupillo en esa ocasión se despachó en halagos para la cantante, pues como él mismo dijo es la única mujer que hasta el momento no ha hablado mal de él. Sin duda esta relación para el torito del corrido ha sido más que un trofeo, pues aparte de Belinda ser una cantante famosa es una mujer casi 20 años menor que él, pero para la cantante al parecer es un motivo de vergüenza estar con Lupillo, pues según Elizabeth Stein, la periodista de entretenimiento, la cantante la llamó para obligarla a retirar todos esos vídeos en los cuales Lupillo confiesa su relación. Lo más grave de esta situación es que esto no quedó ahí, pues Belinda se encontraba próxima a salir al escenario y al encontrarse con el productor de la periodista, lo encerró en un camerino donde lo obligó en compañía de su equipo de seguridad a que borrara estos vídeos y si no lo hacía no subía al escenario para dar su presentación. De igual forma sus miembros de seguridad no permitían el ingreso a su camerino a ningún otro tipo de persona mientras estos vídeos eran borrados. Esto sin duda llenó de temor al productor de Chismen Like, quien inmediatamente renunció a este cargo. A pesar de que estos vídeos fueron borrados en ese momento, luego en un programa en vivo la misma Elizabeth Stein los volvió a resubir como rechazo a esta situación ocurrido con Belinda. Ante estas acusaciones la cantante se ha dedicado a decir que no conoce a la periodista y que no sabe de qué le hablan. Y si te gustó el vídeo suscríbete y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos vídeos.